¡Hey! ¿Qué tal? Soy mi Shifu en el día de hoy Pues estamos en una campaña que tiene que ver con tanks Pero la verdad no tengo ni puta idea de lo que venga a venir Estoy con Villa Pero por el momento no sé dónde se spawnean los tanks, eh Hay que abrir esa puerta Está acá Intentar en otro ¿Qué hacen estos zombies, bro? Estos no los han invitado O sea, este mapa consiste en abrir como trenes Y creo que en uno de estos trenes hay una salvación o algo así No he leído todo porque me da pereza A ver, sígueme Men, pero... ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tanks? ¿Dónde están los tanks? No los veo tampoco Y como que hay... ¡Noooo! Hace rato señalaba una caja, pero no sé dónde está Estos son los trenes de los tanks Hola ¡No! ¡Pero qué c***! Pensaba que teníamos que abrir una caja, men ¡Córrele! ¡Ayúdame! Hay un tank suelto por la calle, bro ¡Repito! ¡Repito! ¡Ayuda! ¡No! ¡Me he encerrado! Tremenda roca, concha de su hermana Pero mira, viene por mí nomás Porque estoy suculenta, Dios mío No, vamos, vamos, ya me ayuda, ya me ayuda ¿Son inmortales los que...? Toma, desgraciado, pío Ni una menos Golpéame de nuevo si quieres ¡Golpéame! Pero mira, pues Me golpea y muere, desgraciado ¿Ves esas dos puertas que están señaladas allá al fondo? Ok, creo que tenemos que hacer algo con ello Debe haber algo, eh Ábrele, ábrele Creo que así tenemos que avanzar poco a poco, ¿no? Vamos A ver, recibelo, bro ¡Recibelo! No, pero son dos No, va aumentando Dios mío Correle, negrito Creo que me estoy encerrando No, ¿a dónde voy? ¿Dónde lo vamos? Nos estamos encerrando Corre, corre ¿Para dónde? No Ahora que desgraciado ¿Qué? ¡Uh! ¡Ni cojando, ni cojando, ni cojando! ¡Noooo! Vamos, yo puedo solo, tranquilo Voy a demostrarte que estoy hecho, bro ¡Uh! ¡Me están dando! ¡No, bro! ¡Te vas a salvar! ¡Te lo aseguro! ¡Te lo aseguro! ¡Te lo aseguro! ¡Te! ¡Lo que eras tú! ¡No, bro! ¡No! Moriste en mi cara, desgraciado ¿Y ahora cómo te salvo? ¿Estás allá? ¡Negro, flash, sambo, cabero! Hay un bug, si salto Y le doy E Dos, tres ¡Oh! ¡Qué pro, Dios mío! Francis, párate Coge la... Ahora sí, te salvo, bro Ahora izquierda Espera un momento No problema, ya estoy Se ve que estabas esperando No, sino que estaba grabando la pantalla completa ¿Sabes? ¿Y qué pa...? Ven, ya te abrí la puerta, eh ¿Me abrís? ¡Noni! ¡Oh! ¿Pero qué c... ¿Por qué sale un tan... ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Se supone que deben salir en los trenes! ¡Es un apocalipsis! En el apocalipsis donde los tanks salen desde los baños de grafiano Hay un tank bugueado, ¿lo ves? ¡Oh, lul! ¡No! ¡Moriciado! Parece que hubiera un tank vivo Como que el tank... Ese tank está ahí No quería vivir ¿Por qué? ¿Por qué estamos todavía aquí? Solo para sufrir A ver, súbete Creo que lo mejor va a ser que vaya corriendo porque tiene menos vida ¡Córrele para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡No! ¡Para allá! ¡No! ¡Sale más cada vez! Yo tengo una idea Con la motosierra ¡Vengan, putos! ¡Woo! ¡No! ¡Ahí te van los tres! ¡No! ¡Uh! ¡Ah, miren! En las bagonetas hay cosas Eso es un buen dato, men Que nos hubiera servido si es que lo hubiéramos visto ¡Ah, ya hay armas! ¡Dios mío! ¡No! ¡Sí! ¡Hay de todo! Con razón Tenemos que abrir Yo dije que teníamos que abrir Ya hasta morir Ahora ya debería estar mejor Ahora veo un poquito mejor, men No, sino que, este Cuando no juegas en pantalla completa No lo puedes ver más claro ¡Tip! Para los que no sepan Yo pongo los tips dentro de los videos ¡Ahora sí! ¡Dispárale con todo, bro! ¡Nicomando! ¡Viene por mí! A ver, esta es una mutación de tanks ¿Cómo te explico, mujer? ¡Aquí no debes estar! ¡Vete! ¡Puerta del miedo! Tranquilo, bro, aquí, mira ¡Topro, por Dios! ¡De cerca! ¡Woo! ¡Moriciado! Ahora, vamos, acompáñame, bro ¡Ah, pero hay dos puertas! Y si abrimos las dos puertas a la vez A ver, vamos a intentarlo, ¿ok? Algunos centímetros más tarde Ah, es que abre la misma, ¿sabes? ¡Ahora sí le pregunto a dónde me corro! Cerrado Aquí está todo tranquilo ¡No! ¡Un gorila! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Cierra la puerta! ¡No, desgraciado, Dios! ¡No, ahora tengo que abrir esa puerta! ¡Es una puerta falsa! ¡Aquí! ¡Ciego, ven aquí! ¡Tengo que cruzar el puente! ¡Pendejo! Pero en sí deberían estar por acá, ¿eh? ¿Me sigues, bro? ¿Dónde estás? A tu costado Yo no te veo Que te camuflas muy bien ¡No! ¡Por aquí está! Vamos, dale ese artenazo Dale ese artenazo ¡Vamos, bro! ¡Vamos, milla! ¡Cocínalo! ¡Buena, bro! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¿Tú creías que yo te iba a dejar vendido? ¡No! ¡Vamos! Este será el momento ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ya la has abierto, desgraciado! ¡Ven por aquí! ¡No! Francis, ven con nosotros, compañero Acabo de encontrar un amigo, bro ¡Oxigeni! ¡Vamos, bro! ¡Oxigeni! ¡Cúbreme la espalda! ¡Oh! ¡No puede entrar! ¡No, sí puede! ¡Oxigeni, ayúdeno! ¡Oh! ¡Qué puede, Dios mío! ¡No! ¡No tengo tiempo para levantarte, desgraciado! ¡Oh! ¡No! ¡Viene otro tanque! ¡Viene otro tanque por acá! ¿Para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos? ¿A dónde vamos a parar? ¡A dónde vamos a parar! Quiero ver qué hay aquí Pero antes, ey, ey, ey ¿Sabías que mi chifú tiene una serie serie? ¡Dios mío! ¿En serio? ¿Y tú también le das like a todos ellos? ¡Todos sus videos! ¡Increíble! Ahora, voy a abrir esto Y que salga volando el mejor ¡Oh! ¿Sobrevivió el desgraciado? Ahora creo que voy a tener que salvar a Francis ¡El momento pro! ¡Qué pro, Dios mío! ¡Ahí te quedas, mijo! ¡Oh, dispara, vía, dispara! ¡Dispare, desgraciado! ¡Estoy disparando! ¡Dios mío! Luego no digas que yo soy este pro, por Dios Porque me lo... ¡Ah, vete a la mierda! ¡No! ¡Dejen, tengo la sartén! Vengan, cada uno Tengo sartén para todos ¡Eh! ¡No, desgraciado! Con cautela ¡Eh, je, je! Vamos a salvar a Francis, ¿ok? ¡Córrele por Francis! ¡Hay que salvar a este calvo! ¡Va salir un time más! ¡Oh, no! No salió ¡Su madre! Ven aquí, desgraciado Ayúdanos, por favor ¡Súbete! ¡Fon! Tranquilo, bro Esto es un apocalipsis Pero no abandonamos al Lego Esto va a ser una película diferente ¡Cuidado a la tuya, bro! Oh, si te salvo ¡Te la acredito, wey! ¡Uh! Ah, pues todo está genial, eh ¡Que vengan! ¡Son solo dos! ¡Madre! ¡Hijo de su madre! Te veo, te veo, te veo, bro ¡Enfréntalo, enfrentalo! Esta no se salvará, bro ¡Pero conmigo no podrá! Ven, este es el tank más duro Que he visto en toda la vida Mira cómo está ¡Triste! Vamos a por la siguiente, bro Ahora van a salir dos Ya sabes, ¿no? Así que esto debería ser fácil Hay que disparar como nunca disparar en tu vida ¡Sólo disparales! ¡Aquí mismo! ¡Se ha gogeado! ¡Hoy no es su día! ¡Vamos! Yo lo salvo, yo lo salvo Yo sí lo sé hacer ¿Qué pasa? ¡No! ¡Uh! ¡No! Te he cerrado la puerta ¿Qué te ha dicho, nigga? ¡Uh! ¡Bani Hopton, bro! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Nica! ¿Por qué siempre me caen todas las rocas? ¡No! ¡No! ¡Se me han acabado las balas! ¡Me he acabado, mire! ¿Qué hago, bro? ¡No tengo balas! ¡Enhorabuena! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Ya tengo balas! ¡No! Ya me voy a curar, eh ¡Imposible que me pueda caer esa roca si hay un palo en medio! Más de cuatro quiero llegar Debería ser fácil ¿Pero dónde está el mech? ¡Uh! ¡Lo acabo de ver! No, esto sí lo hacemos, bro Aunque me haya caído ¡Vamos! ¡Guíalo, guíalo! ¡Guíalo! ¡Qué verga! ¡Lo tienes! ¡Perfecto! Vamos a para el siguiente ¡Rápido, rápido! ¡Éntrale! ¡No! ¡No me salió! ¡Un sartenazo para ti! ¡Ja, Jennifer Hopes! ¡Sigue, sigue! Muy bien, muy bien ¡Sartejanazo! ¿Por qué aún estamos aquí? Vamos a para el siguiente Eso ha sido más fácil de lo que creí ¡Corre! ¡Correle! ¡Es el momento! ¡Pero destruyeron la puerta! Vendremos a la antigua, bro Quiero traerlos acá al lado del carro Y aquí les explotamos esta cosa en la cara ¡No se la esperarán! ¡Tendrán miedo! ¿Se está quemando? ¡Dios mío! ¿Y ahora qué hago? Esto se está complicando más de lo debido ¡Vengan, vengan! Solo un poco más ¿Se han bugueado? ¿O me parece? Y un sarten... ¡Oh, se murió en el aire! ¡Qué, pero Dios mío! ¡Se cae! Hemos jugado todos Yo lo salvaré Uno por uno Subcola Voy a hacer la esquivación La esquivación del año Va a decir ¡Oh, Dios mío! ¿Quién es ese esquivador? ¿No será mi chifón más pro de la vida? ¡Está pro, por Dios! ¿Pero por qué no se salva este? ¡Ya está! Ahora sí corre ¡Queda este! Lo voy a guiar abajo ¡Uh, perfecto! ¡Préndelo, préndelo, 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 préndelo! ¡Madre! ¡No! ¡Eso es bueno! ¡Oh! ¿Por qué estamos todavía aquí? Hay que hacerlo despacito, despacito, ¿ok? Dale duro, dale duro, dale duro contra el muro ¡Uh! ¡Buena esa! ¡Ni la ha quemado! ¡Cierra las dos puertas! ¡Cierra las dos puertas! ¡Oh! Dispárales ese Porque los otros se van a quemar de todas maneras Este no se va a morir Aunque no hagamos algo Dale sartenazo, bro Tiene que morir con un sartenazo Dale sartenazo Violación mental, violación ¡Qué, pero Dios mío! ¡Oh, mira! Nunca hemos llegado a esta gate Primero hay que revisar la anterior vagoneta ¡Vamos a activarla, por Dios! Ahora, por aquí deben aparecer cinco ¡Dévene, que quiero sacar la sartén! Ya, ya salieron Vamos a quemarlo ¡Uh! Quemamos a uno Pero debe haber más, ¿eh? ¡Pues perfecto! ¡Uh! Abrió Se enojó ¡Está asado, está asado! ¿Por qué se puede subir? Pero sin antes Vamos a quemarlo este ¡Qué desgraciado! Me ha caído una roca De un salto llegaré De un salto llegaré Quien no juega no vive ¡Oh, Dios mío! ¡Uh! ¡Al límite! Bro, necesito que corras ¡Córrele, bro! No vas a sobrevivir mucho ¿Viste? Uno ha quemado Otro ha quemado ¡Son muchos! Acabo de encontrar una vagoneta Con lo que me puede dar la vida, ¿eh? ¿Dónde viene? Cuenta acá, desgraciado Adiós, amigo Fue un gusto conocerte ¡No, negro, no! ¿Por qué los negros Siempre mueren primero? Ayer moriste Hoy sobreviviste Mañana me salvaste ¡Dios es negro! Cinco, bro Cinco Son demasiado, bro Encima te dicen Pronto te rescatarán ¡Nadie! ¡Si están muertos! Pero bueno, gente Espero que les haya gustado este video Ya saben lo que voy a decir Soy Mishifu Mis redes están aquí en la descripción Y si quieren ver Que lleguemos a más Pues quiero ver Que apoyen este video De los trenes de tanks Soy Mishifu Mis redes están en la descripción El canal de Villa también Y sin más ni menos ¡Hasta luego!